¿Cuántas mujeres vas a tener este año trabajando aquí en tus campos? A mí me han concedido 98. ¿98 mujeres? Sí. ¿Cuánto pagas al día por recogerte tu fresa? Sobre 42 más o menos. ¿42 euros? 42 euros. ¿Cuántas horas? 6 horas y media. 7 horas con el bocadillo hecha. Son 6 euros la hora. Sí, más o menos. ¿A ti te parece un sueldo digno? No. Tendrían que ganar mucho más. Pero esto tendría que valer también mucho más. ¿Tú crees que nos pueden pagar 30 céntimos un kilo de fresa? A mí me gustaría pagarle más dinero. A mí y a toda la gente de Huelva. ¿Hazlo? Pero si le pago dinero tengo que vender una finca porque el producto que vendo no da... No vayas a pensar que el producto me está dando beneficio para poder pagar más dinero. Vamos justo, justísimo. Habría que regular que los mercados, que las cadenas de supermercados, que paguen lo que tengan que pagar para nosotros poderle pagar más al que está agachado. ¿De dónde sacamos dinero para pagar? Las pólizas de crédito se renuevan casi todos los años y no se terminan de pagar. ¿Y queréis que os diga una cosa? Y a lo mejor no lo tenía que decir. Si la madre banca dijera para este año que viene la burbuja agrícola que hay montada sobre Huelva, esto es una burbuja agrícola, antes fue inmobiliaria, pero esta es agrícola. Si esta burbuja agrícola que hay montada sobre Huelva, dijera en los bancos, para el año que viene raca, esto se cierra. Ahora, no renovamos ni una póliza de crédito. Yo os garantizo a ustedes de que esto era una ruina. No hay dinero. Es mentira. Es ficticio. Ponte en la piel de un parado de Huelva, al que le ofertan una de esas plazas que tú has dicho, y te dicen te voy a pagar a 6 euros la hora. ¿Tú vas? Yo sí iría. ¿Cómo que no voy a ir? Te pregunto. Sí, 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 claro que sí. Un parado parado o un parado incentivado. Esto está engarrotado, nadie quiere trabajar. Es una vergüenza que tengamos que irnos a Marruecos, a Rumanía, a Polonia, y que aquí, habiendo la fresa que hay, que estamos en 110.000 puestos de trabajo en cuatro meses, y que tengamos que salir fuera porque muchos de los de aquí no quieren trabajar. No quieren porque están cómodos de la forma que están. Entonces, yo digo, déjame que si tú no quieres venir a trabajar, que te doy trabajo, déjame, y no critique que me traigo gente de otro país. Sí. Pero digamos, Curi, que un poquito bien te va que venga esta mano de obra barata, de lugares como Marruecos. Pero si no vinieras a mano de obra y los españoles no quieren venir, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? Es verdad eso, que dicen que hay trabajadoras que son castigadas y que a veces, de una forma un poco arbitraria, los patrones las ponen como, las retiran de la recogida durante unos días y esos días no les pagan. Pero yo no, vamos a ver, yo no lo calificaría como castigadas, es un tipo de arresto psicológico, ¿no? Hay gente que se han seleccionado, que no son aptas, que no son de la agricultura, y después cuando llegan aquí, la fresa que coge no paga, es decir, que no da para pagar salario. Y una forma a lo mejor de motivarla es coger y decir, bueno, pues tú a lo mejor no has cogido porque estás muy cansada, entonces te voy a dejar parar un día o dos días, y ya después, pues ya tienes más fuerza para empezar a trabajar otra vez. Un bonito eufemismo, ¿eh? Arresto psicológico. Eso, a lo mejor desde el punto de la polémica, pues se ve de una manera, pero el que tiene un montón de gente y a lo mejor no le han seleccionado bien y no le rinde lo que le tiene que rendir, esto no hace falta coger tantos kilos, pero que menos que te coja 100 kilos de fresa, ¿no? Bueno, pues ya está.